Música 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 ¿Herdad que vayan? ¿En qué tal? ¿Jos han ido a las empresas? ¿Ne'es터jiente. ¡Nos vemos! ¿Asígan, vayas, 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 vayas... ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuídos el maestro? Si te 내려, te heces con ellos. ¿Esto es? ¿Vas? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.